Comenzamos la actualidad del mundo del deporte hablando de una prueba que va a tener lugar este próximo domingo porque organizado por el Club Atletismo Ciudad de Motril y la Asociación de Vecinos de la Garnatilla, este próximo domingo se celebra la sexta edición del Cross de Primavera, una prueba que se encuentra incluida en el circuito Mancumunidad y en el que se darán citas atletas de toda la provincia. La cita ha sido presentada en la sala de comisiones del Ayuntamiento de Motril con la presencia de la teniente de alcalde de Anejo, Susana Feisa, junto al concejal de deporte Miguel Ángel Muñoz Pino, el presidente del Club Atletismo Ciudad de Motril, José María Hernández Páez, la representante de la empresa Miguel García Sánchez e hijos Grupo La Caña, Tania López, así como representantes de la Asociación de Vecinos y del Club Run Run de Motril. Susana Feisa ha resaltado el éxito que año tras año tiene este tipo de prueba y la gran participación con la que cuenta, que hace que el evento sea un referente en el deporte de la provincia. Por conseguir año tras año el aumento progresivo en participación y felicitarlo porque consigue que sea un referente ya esta prueba en toda la provincia. Y bueno, pues ya que tengo a mi lado a la Asociación de Vecinos La Garnatilla, darle las gracias también porque ofrecen ese día en concreto su tradicional tapa bebida a un euro para que toda la familia pueda participar del evento y disfrutar también en este día del deporte de La Garnatilla. Por su parte, el Contejal de Deporte Miguel Ángel Muñoz ha indicado que la sexta edición del Cross de Primavera es una de las carreras más prestigiosas de las que se desarrollan en Motril y ha recordado que la carrera es de campo a través y se desarrolla en las afueras de la población, concretamente en el circuito de la era. Muñoz también ha señalado que la actividad ofrece un formato lúdico y familiar con la tradicional gincana que permite a todas las personas que se acercan hasta La Garnatilla a conocer todos sus rincones. Implicada en un día como este, que no solamente es el Cross, también habrá una gincana, luego lo de la tapa y todo esto. Y bueno, el año pasado estuvimos y fue una experiencia maravillosa. Las vistas que desde allí son impresionantes. Si hace un buen día creo que es algo incomparable estar allí y disfrutar del deporte, disfrutar de la gente. El presidente del Club Atletismo Ciudad de Motril, José María Hernández Páez, ha explicado que esta competición surgió por la iniciativa de la Asociación de Vecinos de La Garnatilla y por otros organismos. Y año tras año ha ido incrementando su participación. Su sexta edición ya. Esto surge, vamos, una idea, una fusión de ideas entre la Asociación de Vecinos, de la Comisión de Fiestas de La Garnatilla. Y bueno, a partir de ahí nos ponemos en marcha, se pone en marcha, por supuesto, al ayuntamiento, que es nuestro principal sufridor o patrocinador. Y bueno, hay una serie de personas, empezamos y bueno, ya vamos por la sexta edición, cada vez más consolidada. No solo consiste en el Cross, es una fiesta, como bien se ha indicado, una fiesta en la cual, distintamente de las carreras del Cross en sí. Se celebra un mini-trail, ya es su sexta edición también, o sea, no, su tercera edición del mini-trail. Y posteriormente sigue la fiesta con la barra que monta la Asociación de Vecinos y con una yingana, con equipos de seis miembros, en fin, recorrido a través de todo el pueblo. Con lo cual se cierra un círculo de actividades que, bueno, que transcurren a lo largo de todas las jornadas. Hernández Pérez ha avanzado las categorías en las que se va a desarrollar esta prueba, que se encuentra incluida en el circuito Mancomunidad. El Cross es un modelo tipo de categoría, desde pitufo hasta veterano, superveterano, pasando pues bueno, los ciclos adaptados a la educación primaria, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, sub-20, promesa, veterano A, veterano B, en fin, superveterano. En fin, que eso ya está más que rodado. Las inscripciones se pueden hacer o bien a través de la página web o bien en el circuito previo a salida. Y en mini-trail también se puede hacer, hay un límite, creo que son de 100 participantes, que se puede hacer a través de la página web, una pasarela de pago que hay, o bien en el mismo circuito de la ganatilla. Una prueba que cuenta con diferentes patrocinadores. En su nombre, Tania López ha querido resaltar algunos de los aspectos importantes de la carrera. Agradecer la invitación a esta rueda de prensa, al Ayuntamiento de Motriz, por acogernos. Y, nada, felicitar a la organización un año más tan trabajada y tan sufrida por el Club de Atletismo y con la ayuda y el apoyo de la Asociación de Vecinos, que están allí para celebrar esa fiesta de la primavera, que seguro que va a ser un día estupendo. Y un día para vivirlo en familia. Y nosotros, que Grupo La Caña, este año celebra su 40 aniversario desde la primera empresa del grupo, Miguel García. Y siendo una empresa familiar y de origen es muy familiar, el entorno puede ser más acorde para estar con la prueba y para estar con la organización de este cross, puesto que es la ganatilla y tenemos mucha gente de la que fundaron la empresa y nos ayudaron a lo que es el Grupo La Caña es hoy y nos tiene una gran vinculación con esta zona. El sexto cross de primavera de la ganatilla cuenta con la colaboración del Club Run Run de Motril. Por ello, Sergio García ha querido hacer una invitación a la participación Un año más colaboramos en esta fiesta del deporte en primavera con la celebración de una gincana para los más pequeños y sus padres. Y bueno, es una actividad que también se ha convertido en un referente de este día porque es una actividad muy divertida en la que los niños, pues bueno, con sus habilidades y su ingenio tienen que ir superando una serie de pruebas que repartimos allí por la localidad y los alrededores. Y bueno, muy en la línea de nuestra asociación, a través de esta actividad damos a conocer un paraje natural y una localidad que es la ganatilla, bueno, pues a través de una forma lúdica y en familia y deportiva. Una actividad deportiva en la que tanto la Asociación de Vecinos como la Comisión de Fiestas de la Garnatilla tienen depositadas muchas ilusiones. Por ello, los representantes han querido agradecer la colaboración que han tenido por parte de las administraciones y de los patrocinadores. Lo único es darle las gracias a todo el mundo que al final se consigue hacer esto en el pueblo e invitar a todo el mundo que vaya y pase un día, pues entre familia, entre amigos y desconectarse un poquillo del estrés que llevamos día a día. También han recordado que esta actividad se encuentra integrada dentro de las muchas iniciativas que se realizan para dar a conocer este bello lugar como es la Garnatilla. Y lo del tema del bar de tapas a un euro. Además, hay paella, callos y migas. Y vamos, y está allí el día entero, que es la fiesta de la primavera. Recuerden, será el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Cambiamos totalmente de iniciativa, cambiamos totalmente de tema porque tenemos que apuntar que dos deportistas motrileños han tenido una participación importante en distintas competiciones de Taewondo. Dos deportistas que van a estar presentes en el próximo campeonato del mundo de la especialidad que se van a desarrollar en Eslovenia. Dos luchadores pertenecientes al club Taewondo Motril que consiguieron importantes resultados en torneos internacionales. Hablamos de Amira González y su padre, José Manuel González. Juan Carlos Roca nos daba a conocer algunos datos de estos dos luchadores. Fueron a Benidorm el sábado pasado y José Manuel trabajó como árbitro, o sea, como árbitro del evento y Amira compitió en lucha y en forma. Y bueno, se vino de allí una medalla de oro y una de plata. La verdad que es un buen trabajo, se nota el entrenamiento y la verdad que estamos muy contentos por eso. ¿Y su aventura, unos buenos resultados en ese próximo campeonato del mundo de Eslovenia donde van a estar presentes los dos? Bueno, nosotros lo que hacemos con estos campeonatos es ir probando, ir midiendo o no, antes de ir a un campeonato internacional. Siempre es bueno entrar en campeonatos nacionales y midiéndose para ver las condiciones que va teniendo uno, porque no es lo mismo entrenar en el gimnasio que entrar en un campeonato nacional. Bueno, prácticamente el de Benidorm estuvo catalogado como campeonato internacional porque hubo varios países que estuvieron participando. Entonces siempre es bueno medirse, medirse a la medida de que a ver cómo está físicamente uno, cómo está anímicamente, cuáles son las estrategias de lucha y todo ese tipo de cosas que nosotros medimos cuando vamos a un campeonato internacional. ¿Hasta dónde pueden llegar ellos en ese campeonato del mundo? El campeonato del mundo puede llegar a ser campeona del mundo, puede llegar a ser subcampeona del mundo, puede llegar a lograr una medalla de bronce o puede llegar solamente a participar. Eso no lo tenemos nosotros previsto porque la lucha es una circunstancia. Siempre que entramos en el sparring, en la lucha, hay un ganador y hay un perdedor. Y depende mucho del estado de ánimo, como yo te lo dije, la fuerza y también la estrategia que pueda tener la contrincante y cómo yo esté ese día. Es una situación, no se puede predecir. Es una cosa que no se puede predecir. Lo único que te puedo decir es decir que va muy bien preparada, estuvo entrenando intensamente aquí y bueno, esperamos lo mejor. Nosotros siempre esperamos lo mejor. ¿Qué podemos decir de ella? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿En qué sentido? Porque yo la tengo de alumna de los 6 años. Así que te puedo decir que es una chica que pone mucho empeño, que tiene mucho amor al taekwondo, que practica de los 6 años y que nunca dejó de practicar. Entonces viene a todas las clases, nos falta, está siempre aquí y bueno, y se ha ganado la clasificación por medio del comité, digamos, de competición que la ha seleccionado para representar el equipo español. Entonces podemos decir que la constancia es una de sus bazas principales, no el gran trabajo que realiza desde pequeñita. No, por supuesto. El secreto es tener la constancia para aprender cada vez más, inclusive ahora cuando vaya a su primer campeonato mundial que va a ir, va a venir con cosas que ha aprendido de allí y va a venir con una experiencia muy grande. Eso pasa siempre en todas las competidoras. Hasta el momento nosotros ya con el club taekwondo roca son 6 competidores internacionales los que ha llevado a campeonatos mundiales y todos han venido con una experiencia nueva y cuando tú lo ves moverse aquí en el gimnasio se mueven completamente diferente a como se movían antes de entrar a un campeonato. ¿Y él qué podemos decir? Bueno, José Manuel también ha sido convocado por el comité técnico de competición para hacer rompimiento. No es la primera vez que entra en un campeonato en rompimiento y ha estado en el podio varias veces. Así que también eso también es otra circunstancia. Está en pegarle y que se rompa o no se rompa la tabla. Si no se rompa la tabla perdimos y si se rompe la tabla pasamos la segunda ronda. Pero estamos preparando, estamos preparando bien. Más que nada el sistema del rompimiento más que romper la tabla es más importante el protocolo que nosotros tenemos que tener antes de romper la tabla, saludar, pegar la tabla, caer en posición y después saludar otra vez. Obvio que si eso no pasa te dan por descalificado. Entonces miramos más el protocolo que el sistema del rompimiento de tabla. El rompimiento de tabla es algo de que tú le pegas, se rompe o no se rompe, es una circunstancia. Además ellos están, quiero recordar que me comentaste, también en Carchuna Calahonda, realizando otra actividad. Bueno, ellos empezaron con un club, tienen ahora un club y están trabajando en Calahonda. Se iniciaron, digamos, salieron de aquí, se rehicieron como cinturones negros y ahora pertenecen a la asociación que nosotros tenemos, que hace poquito la fundamos, la asociación Taekwondo ITF Granada, que abarca todo Granada dentro de nuestra federación. Y bueno, están como instructores, están homologados por la Federación Internacional de Taekwondo y ya tienen bastantes niños que inclusive los están preparando para el próximo campeonato que vamos a ir. ¿Qué os gusta más, la faceta educativa o la faceta participativa? Empezamos por ella. Las dos, me gustan las dos, porque como empecé aprendiendo aquí, para mí eso vale más que enseñar, aunque ahora es lo que me dedico y me gusta. ¿Cuántos niños tienes? Pues doce pequeñitos, menores de seis años y cinco o seis, ¿no? Cinco o seis mayores, a partir de ocho o nueve años. ¿Y qué dicen cuando ellos saben que ahora, por ejemplo, vas a un campeonato del mundo? Pues nada, me animan mucho y allí cuando entrenamos están siempre mencionándolo y cuánto queda, cuánto tiempo queda, a ver si gana, no sé qué. Él tiene muchas ganas. ¿Qué piensas hacer en ese campeonato del mundo? Aparte de visitar un país que me imagino que no lo habrás conocido. Pues yo creo que hacer un buen papel, porque he estado practicando mucho tiempo para yo, no sé si ganar o quedar en el podio, pero hacer lo mejor que sé hacer. ¿Cuánto tiempo llevas pensando en ese campeonato del mundo? Pues el año pasado, en diciembre, fue el campeonato de España para clasificar y un poquito antes estuve practicando para el de España y cuando clasifiqué empecé desde diciembre a tope. Me imagino que sería una alegría cuando te dijeron que podías ir. Sí, la verdad es que sí. Y más con mi padre, compartirlo con él, pues más todavía. ¿Para ti qué es más importante, José Manuel, la parte educativa o la parte participativa? Hombre, a mí, pues igual también las dos. Lo que pasa es que la parte participativa pues ya va teniendo algunas vetas, pues el tema de la juventud, que viene pegando fuerte y tal, y bueno, con unos cinturones negros, cinturones negros ahora con 40, o sea que todavía para ponerte a la altura de jóvenes, pero participar, por supuesto, es importante. Educativa, pues mucho más o igual, o no sé, porque soy maestro de escuela, soy maestro de primaria, maestro de escuela como se decía, maestro de primaria, y bien, salgo de uno y me meto con otro. Bien, es un poquito más complicado porque trabajo con otras edades, niños más pequeñitos, muy difíciles, pero es un lujo darle taekwondo, en fin, es muy bonito. ¿Y lleva a tu faceta educativa lo que aprendes en un deporte como este? A mi faceta educativa lo que aprendo en un deporte como este, sí, porque en un deporte como este no solo se aprenden patadas y puñetazos. De hecho, yo, mis niños, mamá, está mi hija de testigo y usted lo conoce de otras clases, hoy no había forma de controlarlos cuando hemos acabado la clase, mi sabón me había metido prisa porque teníamos que estar pronto y tal, y le he dicho, cuento tres para formar si no nos decimos los principios. O sea, no ha sido ni lo castigo, no nos decimos los principios, el juramento del practicante y tal, y bueno, ha sido más rápido que ningún día. Se han puesto todos locos con la mano en alto, en fin. Es muy bonito, o sea, y me gusta pues eso, que los niños van por... De hecho, hay madres que han probado y han estado escuchando y han apuntado a los niños nada más que por las charlas que ha habido en la clase, y no lo han visto ni practicar. Y no han hecho ningún deporte, ni nada. Ni un deporte, en concreto alguno. Entonces son valores y son... no sé, está muy bien. Me gusta mucho enseñar también. Un propietario de todo el mundo que va en una especialidad en el que influye mucho más el momento que no, por ejemplo, en combate, ¿no? Sí, claro, ahí es más también potencia, hay que concentrar también velocidad y fuerza, hay que tener... y sí, hay que llevarlo pues bien medido, bien estudiado, en fin. De todas formas, siempre vamos a intentarlo, a intentarlo más, a ver lo que se puede hacer. Y que vaya ella, ¿qué te parece? Pues que vaya ella, muy bien. De hecho, ha sido casi siempre la ilusión de que ella pudiera participar en un europeo. El que vaya yo ha sido un poco la sorpresa, porque claro, yo también estuve, participé en el evento, en la Copa de España, y aunque no pude clasificar, pues bueno, al final he podido entrar en el equipo. Y bien, muy contento, pero que vaya ella, pues una pasada. Hombre, estoy un poco asustado de ello, porque entra en lucha, en lucha individual, tiene 14, y entra en 14-17, en un peso subidillo de lo que ella esperaba. Pero bueno, no deja de ser una experiencia y pues vamos a intentarlo, vamos a probar, y sabiendo que es la más pequeña o que se tiene que mover, que va a luchar, que nos vamos a... Sí, pero bien, muy contento por participar. Y a disfrutar, ¿no? Claro, y a disfrutar también, de las vistas que ya hemos visto al hotel, y en fin. Un auténtico aliciente. Aparte de ello, ha habido otras competiciones donde también has tenido muy buenos resultados. Sí, bueno, el caso de Solange, que fue hace... bueno, el mes pasado, estuvimos, no me acuerdo la fecha ahora, pero estuvimos en Barcelona, y sacó medalla de oro, y medalla de oro, y bueno, y al final de la competencia, el orgullo más grande, y bueno, le han llamado para que haga la forma con el campeón del mundo de Francia, que han hecho un tipo de exhibición para mostrar, para mostrar la parte técnica. Y bueno, para mí un orgullo que le hayan llamado para mostrar, ¿no? Para mostrar, junto con el campeón del mundo, que ya estamos hablando de palabra mayor, ¿no? Que es un experto, digamos, en la especialidad. Carlos, viene a demostrar que el trabajo poco a poco da sus resultados. Comenzaste prácticamente con nada, y fíjate ya lo que tienes, ¿no? Sí, bueno, hace 14 años que estamos con el taekwondo aquí en Motril, y paseando la bandera en Motril por todas partes, por todas partes del mundo, y aparte por aquí, por, digamos, por toda España. El trabajo constante, la seriedad, y trabajar con mucha humildad, porque yo siempre le digo a mis alumnos, nunca hay que decir, yo soy esto, soy aquello, sino que trabajar con humildad, y se ven los resultados solos. Pero siempre trabajar a un sistema bajo perfil, para que las cosas vayan saliendo bien, y para trabajar con tranquilidad. Pues de aquí les deseamos mucha suerte a estos dos competidores en el próximo campeonato que tendrá lugar en Eslovenia. Nosotros mañana les ofreceremos más datos de la actualidad del mundo del deporte aquí a través de Telemotril, y también hablaremos de ese partido que el CF Motril juega esta noche frente al Real Jaén, partido que en su momento fue suspendido. Recuerden, eso se lo contamos mañana. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.